No hay vida más arrastrada que la del pobre Carrero, con la pican en la mano, picando al vuelo delantero. Delantero, huelga 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 huelga. Compañeros de mi vida, cuidado con esa zanja, no se le quiebra el pértigo, píte ese buey con la blanca. Huelga 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 hu Salí de Montevideo, en dirección a mi casa, mi mujer estará diciendo, mi marido, estará ahí, estará, 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 huella, 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 hue ¡Adiós!